Estos eran unos viejitos que iban a hacer el amor y pues total, eran novios, pues total, se fueron a cenar, todo, ya regresan, ya se disponen para hacer el amor, ya saben, beso por aquí, beso por allá, agarro por aquí, agarro por allá y ya se disponen a hacer el amor y está el viejito por acá. Y la viejita me la hace, pues total, hacen el amor, total, termina y todo. Y está el viejito acostado, reposando y recuperándose. Y voltea a ver el viejito a la viejita y le dice, ay viejita, de haber sabido que era al virgen, lo hubiera hecho con más cuidado. Y la viejita lo voltea a ver. Y le dice a la viejita, ay viejito, de haber sabido que se te levantaba la madre esa, me hubiera quitado las medias.